Pasamos a... toca el turno del estudiante en Ingeniería Química, Rodrigo Murrieta Moreno, de quien presento brevemente una semblanza. Rodrigo Murrieta actualmente es el presidente de la sección estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en la Universidad Lazario. Es expresidente del Consejo de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Lazario. Y en 2013 realizó un verano académico en Beijing, China. En 2000... también en 2013, también realizó un servicio social de residencia en la comunidad de Hidalgo, realizando una optimización de la elaboración de jarabe de aguamiel para la comunidad de mujeres, Ñandú. Y en 2014 realizó un intercambio a Canadá. ¿Le damos un aplauso? Muchas gracias por la presentación. Agradezco al comité por la invitación hecha a mi persona para dar esta breve semblanza. Espero poder dejar al menos un poquito de reflexión. Voy a ser muy breve y concreto y agradecer la participación, incluso si eso lo desean. A mí me gusta comenzar nuestra práctica siempre con una frase. Y elegí esta de un orador y muy exitoso empresario panadiense, Ryan Tracy, quien nos dice que los líderes piensan y hablan sobre soluciones, mientras que los seguidores piensan y hablan sobre los problemas. Elegí esta frase porque me parece muy correcta justo en este momento. Considero que a veces nos gastamos mucho tiempo debatiendo y hablando sobre un problema, pero no proponemos una solución. No decimos qué hacer con ese problema. El problema ya está ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Eso es lo que yo quiero dejarles hoy. Un poquito de un pensamiento más crítico, analítico. En esta parte de las competencias, de tener un pensamiento crítico, les puse ahí la definición, pero al final ¿qué es una competencia? Porque ya hemos hablado mucho sobre las competencias las tiene que desarrollar el alumno mediante o haciendo uso de sus profesores, de la universidad, que la universidad sea un enlace entre alumno y conocimiento. ¿Pero qué es una competencia? Una competencia simplemente es las herramientas que yo voy a tener para sobresalir en lo que yo necesito hacer. Esas herramientas, ¿cómo las voy a encontrar? Algunas las tendré en la escuela, pero no son todas. Y nos vamos a dar cuenta que el día de mañana que salgamos, apenas comenzará el aprendizaje entonces, ¿no? Hoy en día me parece, pues está de más decir que ya no estamos contra una competencia, lo comentaron mis compañeros de Universidad de la UNAM, del Poli, o yo de la SAI, o de la Ibero, o de la UAM, sino ya vamos más afuera. Ya competimos contra chinos, contra japoneses, contra americanos, contra europeos, contra brasileños. ¿Y cómo vamos a sobresalir? ¿Cómo vamos a ganar el puesto? Preparándonos. No hay otra. No hay magia, no hay un secreto, solo hay que prepararse. Hay que ser mejor cada día, hay que poner los retos. Les dejo estas cinco capacidades que a mí me parecen muy importantes. Por supuesto que habrá más, pero a mí parecer son de las más importantes. La primera es la innovación. Ya no lo decía ayer el ingeniero que me dio a hablar sobre la empresa Baxter. Yo hoy en día contrato a quien me reduce a 3% de mi gasto de energía. ¿Cómo? Innovando. Propon, mediante un conocimiento por supuesto, pero propon. El que no innova no avanza. Un pensamiento analítico. ¿Qué me permite el pensamiento analítico? Poder ir más a fondo, tener una profundidad. Si yo analizo, entonces puedo proponer una solución. Si no analizo y nada más hablo sin sentido, pues estamos perdidos. Una capacidad de adaptación. Tenemos que saber adaptarnos. Tuve la oportunidad de tomar un curso de liderazgo y no voy a olvidar una frase que en ese momento nos dijeron fue Ustedes tienen que ser como unos camaleones. El camaleón, dependiendo del lugar en el que esté el clima, cambia de color. Así tenemos que ser nosotros. Dependiendo en donde estemos, el ambiente en el que estemos, tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, no vamos a sobresalir. No podemos creer que vamos a ser los mejores solamente en mi burbujita, en mi zona de confort. Vamos a retarnos, vamos a salir. Pero hay que saberse adaptar. Especialización. Hay que ser los mejores en una cosa. Si ustedes logran ser los mejores en algo, les aseguro que les ven muy bien. No busquemos abarcar infinidad de cosas. Elijamos una y seamos el mejor en esa. Lo que ustedes quieran hacer, creo que sean los mejores. Y la orientación a la logra. Siempre todo esto pensando en ser el número uno. En tener éxito. Podríamos discutir qué es éxito y qué no es no. Pero bueno, en ser sobresalientes. Cierro con una frase de Albert Einstein que nos dice que es la locura. Él nos definía la locura y lo ponía en estas palabras muy bonitas. Decía, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso sí es ser loco. ¿Cómo quiero tener un resultado distinto si estoy haciendo lo mismo? ¿Cómo quiero sobresalir si no me preparo? ¿Cómo quiero pasar un examen si no lo estudié? Entonces, no estamos inventando nada en ese hilo negro. Es simplemente que si queremos mejorar, tenemos que ponernos retos. Tenemos que exigirnos a nosotros. Esa imagen que les pongo abajo, me parece muy atinada. En donde nosotros siempre tenemos nuestra zona de confort. Nosotros estamos en nuestra zona de confort y ahí nos vamos a mantener sin ningún problema. Y no sabemos lo que hay afuera de esa zona de confort. Y muchas veces, si no es que todas, cuando uno se sale de esa zona de confort, se conoce, crece y al final de cuentas ocurre la magia. Podemos encontrarnos a nosotros mismos, descubrirnos. Y si hoy me salí y hoy me equivoqué, estoy seguro que mañana de eso que me equivoqué aprendí y saldrá adelante. No hay otra fórmula. Si ustedes se conforman, nos vamos a estancar. Nosotros somos muy capaces, muy capaces de verdad. Tuve la oportunidad de ir a Canadá. Convivía además en Canadá, que es un país multicultural. Estarán en clases de 60 alumnos. Tenemos 10 canadienses, 20 asiáticos, 40 en total entre europeos, latinos. Una mezcla increíble. Y te das cuenta que no le pides nada a nadie. Que tú tienes las mismas herramientas y que estás capacitado para lograrlo. Pero cómo lo van a descubrir si ustedes se exigen, si ustedes se lo proponen. El dinero no debe ser un impedimento. Debe ser... Hoy en día tenemos a Algonací. ¿Quieren una beca? Allí está. ¿Quieren una maestría en el extranjero? ¿Un posgrado? Ahí en el PELOS patrocina. Hoy en día hay muchos recursos. Es a lo que voy. No nos quedemos en la cómoda y digamos, es que no hay apoyo. Es que yo no puedo salir. De que se puede, se puede. Y ustedes lo pueden lograr si se lo proponen. Yo creo que... Algo he hecho hasta el día de hoy. Pero estoy seguro que comparado con lo que quiero hacer es nada. Y no me conformo. No me conformo en lo absoluto. Siempre quiero más. Siempre. Hoy logré algo y mañana quiero superarlo. Y esa es la mentalidad que le quiero dejar. Que ustedes crean en ustedes mismos. Y entonces digan, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Todos somos iguales. Y tenemos las mismas herramientas. Y nuestros profesores han encargado de desarrollar las competencias y técnicas necesarias para que nosotros nos destaquemos. Aprovechémoslas. Ahí están. Quitémonos entonces la cubija y tengamos la actitud de salir adelante. Bueno, pues de mi parte es todo y muchas gracias. Gracias.